de la depredación que causan algunas empresas que extraen, dice, arena del río Yuna. José Bruno Rodríguez está con nosotros. Este es el resumen del Cibao. José, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches efectivamente con relación a este tema. El presidente de la Comisión Medioambiental del Senado de la República, Héctor Acosta, declaró que ante la dejadez de algunos funcionarios, los dueños de grancera tendrán que respetar el río Yuna y le pondrá un pare a esa situación por las buenas o por las malas, luego de que éste conociera la situación denunciada por moradores de las comunidades de Ato Viejo, Rancho Nuevo, Caribe y El Verde, que desarrollaron una marcha protestando por los daños causados a ese afluente por la extracción de materiales, según ellos, de forma indiscriminada. Y no se ha actuado, se han puesto varios incumbentes de medio ambiente, no han hecho nada, fiscales no han hecho nada, la guardia no coopera, la policía no ayuda, entonces tenemos que unirnos todos y todos reclamar que haya una gente que sepa de eso y que tenga dos cocos para bregar con la gente que están depredando los ríos de nuestra provincia. Nosotros exigimos al Estado, al Senador, a la Gobernadora, al Gobierno, a Farto, que se liguen con los empresarios de las areneras, que tenemos la materia prima en dicha comunidad. Tenemos 16 kilómetros, señores, que son para bueyes, para caballos. Entre las demandas de los municipios durante la marcha también está el asfaltado de calles de dichas comunidades. En otra información, el director regional Cibao Central de la Policía, con asiento en Santiago, llamó a la población a respetar las acciones policiales en medio del toque de queda, esto luego de supuestas denuncias de abusos policiales. En ese sentido, dijo que la población no puede recibir los agentes del orden de manera violenta, como ha ocurrido en algunos puntos, y dijo que ante cualquier agresión injustificada de algún miembro de esa institución serán investigados. Además, destacó que en Santiago se han reducido al mínimo las fiestas clandestinas y eso ha caído mal en algunos sectores. Nosotros realmente lamentamos mucho cuando hay tipos de casos de esa naturaleza, pero nosotros como dirección regional debemos tener las evidencias y las pruebas para ordenar una investigación. O sea que aquí en Santiago, en esta provincia, yo he tenido poca denuncia y poca prueba, que no me la han presentado, para yo ejecutar esas investigaciones. Eduardo Alberto Ten dijo que en los últimos días han disminuido los apresamientos por violación al toque de queda en Santiago y otros puntos del Cibao. Y finalmente, la madre de un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación, la Isleta de Moca, denunció que su hijo está siendo objeto de maltratos y llevado a una celda de castigo, donde resalta que supuestamente le piden dinero para sacarlo de ese lugar, situación que provocó que el movimiento popular los peregrinos temó que hiciera un llamado a la Comisión de los Derechos Humanos del país. El director Rodríguez, del CCR de Moca, le dio una golpea de 26 porque discutió con un preso que está vomitando la sangre. Yo fui y le preguntó qué pasaba, me dijo que si yo iba a las redes, lo que le iba a hacer era un traslado. Yo cogí miedo y no voy a joder con eso. Entonces fui el viernes y él me dijo que le echó a un mes en la caja, que si yo quiero que él lo saque, tengo que pagarle una fianza de dos mil pesos, yo no tengo dinero. Un llamado al procurador, picarle espallar. Hay rumores de madres y padres de internos de la cárcel de la Isleta que están siendo torturados por un señor y apenido con rin. Además denuncian que no solo este interno ha sido objeto de maltrato en ese centro de corrección y rehabilitación. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.